Muy contento por la jornada de hoy, por esta primera fecha de Olimpiadas Escolares, con la realización acá en el Club Social Mar de Ajó de la disciplina ajedrez, con la participación de casi todas las escuelas, solamente una estuvo ausente, pero los chicos muy contentos porque la verdad que se vivió un clima de algarabía y de festejo en esta vuelta de las Olimpiadas Escolares que es muy importante y que todos estaban esperando. El torneo costó de cinco rondas, se enfrentaron entre ellos y el equipo que sumó la mayor cantidad de puntos fue el ganador. Todos los chicos que estuvieron participando, como los profes que estuvieron acompañando, creo que lo que destacaron fue la euforia, la alegría, el compartir estos momentos que a veces son mucho más importantes que lo competitivo. Siempre es un empujón para cada una de las escuelas municipales, siempre los profes referentes de cada una de las disciplinas donde hay una fecha de Olimpiadas sacan los talentos o buscan captar o invitan a desarrollar la actividad de forma sistemática y bueno, creo que hoy tenemos a lo largo de todo el partido de la costa un montón y una variedad muy grande de disciplinas. Los chicos la aprovechan y creo que eso es lo más importante de todo. Es mi segundo año en las Olimpiadas, es una buena experiencia de verdad y me alegra que otros chicos más de otros colegios, de otros años, se puedan sumar. Arranqué el año pasado, empecé a jugar al ajedrez por Olimpiadas, entonces quería participar, empecé a jugar y ahí me despertó un espíritu competitivo y arranqué a jugar desde el año pasado hasta ahora. Jugamos cinco partidas cada uno, pude ganar las cinco partidas y nada, hicimos un buen trabajo con nuestros compañeros. Me divertí mucho, la verdad que hubo rivales muy buenos y me gustaría que se vuelva a repetir. Me fue bien, bien, gané todas las que tenía que jugar. Vine entrenando con mi hermano también, por mi celu, jugando en línea, todo eso. Mi sensación fue muy buena, me gustó venir a participar, me gustó mucho.